Estos conciertos con estas características, lo que tienen de bueno o de malo es que las canciones se tienen que defender por sí solas. Las canciones tienen que estar buenas porque si no, no resisten. Una buena canción resiste, aunque sea hecha así, resiste, puede ser preciosa cantada con un instrumento. Entonces hay que elegir bien, de repente, también las cosas que puedan adaptarse a un espectáculo así, porque tiene que tener un transcurso que atrape mucho por la temática de las canciones o por los arreglos. Yo estoy experimentando todavía, estoy experimentando un poco a ver qué canciones quedan mejor para hacer tocas en el piano, qué quedan mejor para armar diferentes climas. Es prueba y error, me parece que es más o menos por ahí que viene. La mayoría de mis canciones las compongo a la guitarra. Entonces, en general, cuando actúo, actúo con un guitarrista, más músicos, pero un guitarrista que toca muchas de las canciones que son compuestas para guitarra. Entonces, bueno, para mí este constituyó toda una cosa nueva y un gran desafío, acomodar las canciones o las canciones que voy a hacer en el espectáculo para el piano, o sea, hacer todos unos nuevos arreglos, etc. Yo tuve padres músicos que tenían coros y mi papá era director de coros de orquesta y yo desde niña venía a este lugar con ellos. Entonces, me recuerdo estar atrás, en el escenario, atrás, ahí correteando de niña. Y después de más grande también, porque yo también seguí cantando en coros y actúo acá, pero así, como voy a estar ahora, no. Siempre fue en patota, ¿no? Ahora es más en soledad, pero lindo, lindo, contenta, soy. Yo voy a hacer canciones de todas las que empecé a componer, ¿no? Hay canciones que son muy viejas y estas canciones que son bastante más nuevas y yo creo que eso, o sea, yo compongo más o menos siempre igual, pero cuando uno va viviendo cosas diferentes, entonces los temas de las canciones se van transformando o se van agregando nuevas temáticas, ¿no? De repente cuando me pones a los 20 son canciones de amor y yo qué sé, y de, no sé, y de frustración y de abandono, ¿viste? Después a lo largo del tiempo se van acomodando y se van surgiendo otros temas. Por ejemplo, yo voy a hacer canciones que son una que está inspirada en mi hija y otra que está inspirada en mis dos nietas. O sea que eso, bueno, hace 20 años no podía haber existido. Sin embargo, me parece que es eso, que a lo largo de la vida uno va adquiriendo nuevas cosas y eso se va volcando también en la temática de las canciones. Bueno, yo en realidad en los últimos tiempos no he actuado demasiado. El año pasado estuve trabajando todo el año en un disco que era muy particular, en un disco que se llamaba Villa Azul Música para Crescer, que es un disco para niños, en principio fue para niños autistas y luego resultó para niños chicos en general. Y eso, bueno, era una cosa como diferente de lo que yo venía haciendo, ¿no? Y eso me sumió prácticamente todo el año pasado, el disco salió a fin de año. Y este año retomé la actividad empezando a grabar un disco nuevo mío, ¿no? Entonces, este, hace bastante que no actuó. O sea que esto va a ser como una especie de reencuentro. O sea que esto va a ser como una especie de reencuentro.